En el Valle del Cauca ya hay 10 municipios que se destacan por el ejercicio de vacunación que los ha acercado a la denominada inmunidad de rebaño, siguiendo con lo dispuesto dentro del Plan Nacional de Vacunación. Así lo destaca María Cristina Lesmez, titular de la cartera de salud departamental. Nosotros estamos buscando la inmunidad universal y tenemos 10 municipios con unos resultados muy importantes. Íbamos a trabajar estas semanas, pero nos toca aplazar 15 días para acabar de cerrar la montaña y empezar a bajar para lograr inmunidad en los municipios, primero los más pequeños para después concentrarnos en los más grandes. Ese ejercicio lo vamos a hacer después del 15 de septiembre, que es cuando llega la gran cantidad de vacunas. Es así como el gobierno del Valle del Cauca está a la espera de la llegada de biológicos de la farmacéutica Janssen, que serán destinados solo para aplicación a habitantes que se encuentren en las zonas rurales del departamento. Estamos esperando que llegue Janssen de primera dosis para las áreas rurales dispersas y tratar de vacunar a los niños de 12 a 17 con las vacunas de Pfizer que llegarán en jornadas que haremos en los colegios, con la aprobación previa desde luego de los padres de familia. Actualmente se registra una ocupación en UCI del 64,8% y hasta el momento se reportan cerca de 400.000 casos de COVID-19 en el Valle del Cauca.